Su opinión acerca de que esta casa común, este medio ambiente, también es un lugar de encuentro entre aquellos que a veces son los más olvidados y al mismo tiempo los más vulnerables a estos efectos del cambio climático. Sí, sin creer que algunos no son vulnerables. Todos lo somos y por supuesto los mayores efectos y las mayores víctimas de esta falta de respeto a la naturaleza tiene que ver con los más necesitados y sin duda quizá con los que menos han destruido la naturaleza. Y en ese sentido es como se habló aquí, hay responsabilidades diferenciadas en la medida en lo que podemos influir, en la medida en lo que hemos recibido la responsabilidad será mayor o menor, pero todos somos responsables y no vamos a sacarlo adelante si no es con el diálogo y con el encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.